Donde podrás ver el partidazo que jugarán Gimnasia y River por la fecha 11 de la Liga Profesional este sábado 17 de agosto. Acá te mostraré donde lo puedes ver totalmente en vivo y en directo. También veremos la hora de este gran choque. Así que quédate hasta el final para que no te pierdas este partido en vivo. River viene de empatar con Huracán en la fecha anterior, pero por la Libertadores ganó su primer encuentro contra Talleres en condición de visitante. El millonario llega con confianza a su choque contra un Gimnasia que viene de vencer a Racing y que buscará seguir sumando puntos jugando de local. Ahora bien, ¿a qué hora iniciará este gran encuentro? Para la Argentina, este choque iniciará a las 5 y 30 pm. Este emocionante encuentro lo podrás ver totalmente en vivo por ESPN Premium y por Disney+. Así que ya lo saben amigos, no hay excusa para perderte este gran choque. La fecha 11 de la Liga Profesional nos trae un partidazo entre Gimnasia y River.